La Unión de la Paz 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 Tuve que eres de Pesci, Coca-Cola o de Chavoy? Coca-Cola, Coca-Cola Pero si me dan a elegir, Coca-Cola, sin duda detrás tuya pirri lo mejor de todo es que arriba hay un cofre y lo van a coger y van para abajo volver al lobby y ponen más en serio mira lo están allí pirri creo que van a meter la king de helado real madrid o barcelona es obvio ya no te contesto soy de españa y vivo en madrid mira estándar escucho el avión por ahí creo que lo que está por ahí en pisos se acaba de dar la vuelta porque se ha tirado no están ahí en guerra tío pirri de aquí abajo estáte no No tienen que rayar ni nada de esto, noventa a uno pirri. Nada por este lado para cogerlo. Les ha volado a la gente así que van a darle por detrás. Una fuera pirri. Muerto pirri. Pedazo de leteada que le he pegado mientras caía, ¿sabes? Pedazo de leteada que le he pegado mientras caía, ¿sabes? Seguimos. ¿Puedo? En el otro lado... gado, de los vectores. Tu me Ts... Doctor. Si. Tu me Ts... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi. ¡Quién eres? Empezar a ver. ¡Uff! Me ha reventado el pibre. Me explotó el pabalas a mí. Por aquí abajo escuchan tiros. Aquí abajo están pies de enfrente. Ese es abajo. Por aquí abajo se va a ver. En la pibre. Empezamos a la izquierda y la izquierda. Solo esta caída en la derecha. ¡Mira la derecha! ¡Mira la derecha! No, no. ¡Mira la derecha! 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 Gente, pirre aquí abajo, trate. Me da el avión, que le he dado 90 al avión, eh. Seguimos. 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 Arrepiente. Seguimos. Seguimos. ¿Tienes mucha viola, perdón? Si, va con el 160. ¿No se moría entre los dos bámboles o qué? Nada, nada, no quería morir. Se negaba a medir, loco. Ve con la mamá. Acaba con hoy, corre. Pues nada, tirri, en Pico Polar, date. ¿Dónde queda? ¡Dios! Por detrás, tío, qué mierda son, tío. Qué asco de gente, loco. Estoy dando unos minispeed que me han dado por detrás que flipas. Eh, viene otro, eh. Ya lo sé. ¿Dónde están? Están arriba del total. Tira, 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 tira. Tira, tira con la montaña, deja de ir. No, ahora se tiene que joder él. ¿Vas a las torres arriba o qué hacemos? Nos quedamos aquí. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Esperamos, esperamos. Mira, está subiendo por donde estábamos nosotros. que es el tío, tira, 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 tira. Tiene otro mío también, eh. Otro que me llevo a ese, eh. Vale, buenísimo, atape. O sea, si no los mata la tormenta... Muerto, muerto, uno muerto, Tate. Y el otro está muerto, compadre. Mira, me deja por el... Porque es que... Dame un gran motivo. Sí. Tate está muerto, eh. Luego, voy a rematar a otro lado. Ahí está, sí. Ahora te quedas. Eso es lo primero. Y queda ese contra los otros dos, tira. Sí. Se ha caído. ¡Qué buena! ¡Veinticuatro kills! ¡Veinticuatro kills! ¡Veinticuatro kills, pide! ¡Increíble! ¡Veinticuatro kills, yo nueve! ¡Ahí te muelas! ¡Cuántas te has hecho! tate 21 kills, a mi me sale 24 24 kills, 24 kills 24 kills en total, eres muerta chacha otra partida más con 24 kills, 9 tate